Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencita Topen eso, y que al cabo mi gusto es Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte mamacita Topen eso, y que al cabo mi gusto es Pero jovencita, yo te de seguir amando Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos de adonde estén Y aunque me den de balazón Topen eso, y que al cabo mi gusto es Ay, Diosito Santo, que bárbaro La tumba falsa, la raza de Toluca y Veracruz Los oaxaqueños, saludos pues La gente del sur Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es, y que al cabo mi gusto es El amarte jovencita Topen eso, topen eso, y que al cabo mi gusto es Pero jovencita, yo te de seguir amando Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos de adonde estén Y aunque me den de balazón Topen eso, topen eso, y que al cabo mi gusto es Topen eso, topen eso, topen eso, y que al cabo mi gusto es